Nada, no hay nada que hablar, ya no te creo Tarde para comenzar un mundo nuevo Lo nuestro aquí terminó, mi sufrimiento acabó La copa se rebasó y bueno Nada me puedes decir que me convenza Solo en pensar el ayer me da vergüenza Vivir contigo un error, seguir contigo peor Quiero volver a empezar todo de cero Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí Porque ya no soporto este infierno Olvídame No te quiero, no hay otra salida Olvídame 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 Que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Nada me puedes decir que me convenza Solo en pensar el ayer me da vergüenza Vivir contigo un error Vivir contigo un error Seguir contigo peor Quiero volver a empezar todo de cero Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Olvídame 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 Que ya pagué mis pecados viviendo a tu lado la vida Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Olvídame Te lo suplico yo mujer Aquí lo nuestro terminó Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Ya lo pasado ha pasado Quiero vivir el presente alegremente Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Nada me puedes decir Que me convenza Solo me da vergüenza Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Que no quede ni un solo recuerdo De esos horribles momentos contigo Olvídame Nada no hay nada que hablar Ya no te creo Olvídame Olvídame Tarde para comenzar Un mundo nuevo Olvídame Vivir contigo un error Seguir contigo peor Olvídame Date cuenta Que no te quiero a mi lado Que no te quiero a mi lado Olvídame 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 Estuve en tu vida Estuve en tu vida Y pagué mis pecados Olvídame Olvídame Oh Dios lo que siento Con dolor mezclado Olvídame Olvídame Me voy de aquí No soporto este infierno Olvídame 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 Solo me cuesta decirte Olvídame Que no quede ni un solo recuerdo Me voy de aquí Porque ya no soporto este infierno Olvídame 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 No te quiero No hay otra salida Olvídame 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 Que ya pagué mis pecados Viviendo a tu lado la vida Yeah, yeah Olvídame